Hola a todos, vamos a continuar hablando acerca de dermatofitos, en específico del género trichofitón. Trichofitón, al igual que los demás dermatofitos, causa tiña, piedadleta, tiña inguinal, infecciones de uñas, barba, piel y cuero cabelludo. Vamos a comenzar con trichofitón rubrum. Al microscopio podemos observar que cuenta con abundantes cifras delgadas y tabicadas, muchos microconidios en forma de gota o piriformes. Estos microconidios se disponen de forma alterna en las cifras. Uno sí, un microconidio sí, luego uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Así, de forma alternada. En colonias viejas podemos ver que estos microconidios se encuentran sueltos. Produce microconidios, pero son muy pocos. Esos microconidios son de forma alargada, en forma de puro, tienen superficie lisa y están tabicados. Los cultivos se desarrollan en promedio de 15 días en agar saburot de 25 a 28 centígrados. Presenta cepas blancas, bellosas y granulosas por la parte delantera. Por atrás podemos ver un pigmento rojo vino. Como aquí, que puede empezar con color amarillo y se va cambiando a color rojo vino. Por otro lado, trichofiton mentagrofites. Podemos observar al microscopio que cuenta, de igual forma, con cifras delgadas y tabicadas. Muchos microconidios libres, a diferencia de trichofiton rubrum. Estos microconidios son también redondos o de forma piriformes. Pueden estar alternados o no en las cifras. Algo muy característico de trichofiton mentagrofites es que algunas cepas cuentan con zarcillos, como los de aquí. Este de aquí. Estos de acá. Estos zarcillos tienen forma de espiral. Trichofiton mentagrofites, igual, presenta muy pocos microconidios. Se sostiene en forma de puro y superficie lisa. El cultivo también es muy similar a trichofiton rubrum. Las colonias son ilimitadas. Se desarrollan de promedio entre 8 a 12 días en agar saburó de 25 a 28 centígrados. Presenta cepas blancas, bellosas y granulosas por la parte delantera. Por lo general no desarrolla pigmentos, pero en algunas cepas sí. Es por eso que es importante diferenciarlo de trichofiton rubrum, porque cuando presenta pigmentos, estos pueden ser rojovino. Ahora trichofiton tonsurans. Al microscopio podemos ver hifas delgadas y tabicadas que son más gruesas que la de trichofiton rubrum. También cuenta con muchos microconidios piriformes, pero estos no están alternados. Hay uno a cada lado de la ifa. Y también hay uno al final de la ifa. De igual forma, tiene escasos macroconidios que son en forma de puro y con superficie lisa. Los cultivos son colonias ilimitadas que se desarrollan en promedio de 10 a 15 días en agar saburó de 25 a 28 centígrados. Presenta colonias ilimitadas a terciopeladas de color beige café, cebreriformes o crateriformes, como podemos ver en las imágenes. Y al reverso, presenta un color café oscuro. También un rojovino. Eso sería todo por esta presentación. Por favor, si les gustó el video, den like, compártanlo y suscríbanse. Muchas gracias. 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 Gracias.